Marcelo Lewandowski, Senador Nacional del Frente de Todos por la Provincia de Santa Fe. Marcelo, ¿cómo va, Senador? Buen día. Antonio, buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Bien, a ver, mañana es un día clave en la votación. ¿Cómo está, como decimos en la carga periodística, el poroteo? El poroteo. Yo creo que va a salir, va a salir bien, con un buen número, pero bueno, vamos a esperar algunas definiciones y mañana tendremos una reunión de bloque cerca del mediodía, previo a la sesión que va a ser a las 14 horas, y me parece que ya en el día lunes hubo una buena reunión de bloque, donde quedó muy claro que no va a haber unanimidad de queridos y va a haber votos en contra, pero me parece que, bueno, el acuerdo fue, se vota cada uno, expresará lo que siente, pero de ninguna manera recriminaciones a las compañeras o los compañeros que voten en disidencia, ¿no? Entonces, me parece que a partir de aquí lo importante es cerrar esta parte de este capítulo tan negro, de esta votación que nunca debió llegar, de un endeudamiento realmente irracional, no hay ningún acuerdo con el fondo bueno, los acuerdos son menos malos en todo caso, y bueno, o el acuerdo posible para firmar ahora y que haya aire necesario para que a partir de esta firma haya una, bueno, un encuentro para poder derrotar la inflación, poder bajar esos niveles, poder sacar a tanta gente de la pobreza y poder encontrar un camino de reconstrucción del aparato productivo. Ahora, senador, uno se pone a pensar, ¿no?, que el presidente se unió el 10 de diciembre, el 20 de marzo, tres meses después, comienza la pandemia, una pandemia que tuvo al mundo en vilo, complicado, una Argentina que estuvo hipercomplicada, donde tenías una oposición que marchaba permanentemente y hablaba de vacunas comunistas, democráticas, la libertad y tantas cosas más que uno, hay que repasar la historia, hubo una denuncia al presidente por envenenamiento por la Sputnik V, se hablaba que la Sputnik V5, como quieran llamarla, te generaba un efecto imán, la verdad que hubo una suerte de locura en la Argentina, termina o estamos ahí en los albores de la pandemia, terminando la pandemia empieza la guerra, o sea, la Argentina se ha enfrentado, a esto hay que sumarle una deuda enorme con privados y con el FMI, no descartemos los privados también, y con el FMI, o sea, la Argentina tiene que comenzar a gobernar el presidente, y esto no es hablar a favor de nadie y en contra de nadie, comenzar a gobernar después de una pandemia, una deuda enorme, ahora en medio de una guerra, una Argentina venía ya de un proceso hiperinflacionario, una situación complejísima, donde hoy en día me parece que es un buen momento para sentarse y empezar a acordar. Yo no tengo ninguna duda, y agrego un detalle más, no fue solamente un endeudamiento feroz el que tuvo la Argentina, fue una incipiente, no una incipiente, una concreta destrucción del aparato productivo, en Argentina en cuatro años se perdieron 130.000 puestos de trabajo en blanco en las industrias, entonces eso también es un elemento a tener en cuenta, nosotros ahora con un crecimiento prácticamente del 10% del año 2021, estamos retrocediendo a niveles del 18-19, o sea, en una, como bien decías, con el efecto de la pandemia, lo que fue a nivel mundial, que parece que aquí algunos lo soslayan y creen que no pasó nada. Bueno, adhiero a todo eso, yo creo que sí hubo errores propios, pero también estos condicionamientos han sido claros. Pero bueno, la construcción lamentablemente de esa idea pasa rápido, en la humanidad todo pasa muy rápido, como decía Sigmund Mauman, la modernidad líquida, pero también nosotros tenemos una construcción de una idea y una llegada hacia nuestro pueblo, que quizás no es lo suficientemente clara como para haber explicado las situaciones con las que se recibieron y las que hoy tenemos que luchar. Y bueno, y acá ser muy inteligentes y no repetir errores, Antonio, decía, pero los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlas, entonces nosotros no podemos repetir errores del pasado, tenemos que saber con qué herramientas contamos y ser inteligentes para actuar. Los sectores concentrados de la economía siguen estando y hay que sentarse porque son los que se llevan puesto también si no hay acuerdos. Arreglar con el fondo no le gusta a nadie, pero hoy hay que sentarse porque no queda otra salida, entonces me parece que hay que tomar medidas inteligentes, hay que escuchar a aquellos que entienden, a aquellos que saben de cada uno de los sectores, poder programar y poder tener la construcción política necesaria para poder hacerlo. Me parece que, y teniendo la mira fundamental, en que tenemos un gran porcentaje de nuestra población en la línea de la pobreza, y que hoy comer para los argentinos es como pocas veces tan caro. Entonces, me parece que esas deben ser las premisas, hay una población que sufre, hay un pueblo que espera respuestas, y el peronismo nació para dar respuestas. Y creo que nos debemos, en menos de dos años hasta llegar al cambio de mandato del 2023, nos tenemos que generar ese entendimiento, y bueno, ser inteligentes para construir el poder en este poco tiempo que queda y poder resolver. Marcelo Alfredo Casado te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Me parece que hiciste un resumen extraordinario, ¿no?, del pasado, de lo que se recibió, de los errores, de cómo se comunicó mal o bien, y de lo que está pasando el pueblo. Por eso digo yo, me parece que se debe avanzar claramente. El presidente dijo, no, me manejo con planes, y me da la impresión que la gente necesita tener claro a dónde se va, y dejarse de embromar con proyectos como armar una secretaría de resiliencia, y no sé cuántas cosas, porque la gente necesita otra cosa hoy, necesita solucionar el tema de su vida cotidiana, ¿no? Necesita comer, necesita poder subirse a un transporte e ir a trabajar, necesita que sus hijos puedan ir a estudiar sin ningún problema, y con los recursos básicos necesarios. La gente no pide grandes cosas. O sea, la gente pide... Hoy hay un sector importante, yo vivo de una provincia, en donde tenemos un gran problema con inseguridad, con la región del Gran Rosario, con un 30% de una población viviendo en asentamientos irregulares. El problema de vivienda hoy, para ya no construir una vivienda, o comprar una vivienda, alquilar para hoy, para un matrimonio, un joven, o alguien que quiere ir a vivir solo, es un gran problema. Entonces, no tenemos que pensar en dónde vamos a colocar una central nuclear o los misiles. Necesitamos saber cómo vamos a resolver esos problemas. El tema energético que venimos atrasados, hoy se genera un cuello de botella tan grande, ustedes fíjense, hoy tenemos las industrias creciendo, yo veo cada industria que recorro, cada empresa, los niveles de avances tecnológicos, pero bueno, tenemos varios problemas. nos carecemos de mano de obra capacitada. Nosotros tenemos que reconvertir nuestra juventud para incentivarlos a que estudien robótica e informática, porque hoy, la pequeña cantidad, en proporción a lo que se necesita, que sabe informática de la pieza de su casa, puede estar trabajando para una empresa del exterior, ganando 4 o 5 mil dólares. Lo perdimos del sistema nacional. Eso es un... Vivirá bien, invertirá en la Argentina tal vez, pero a las empresas, las empresas no encuentran esa mano de obra capacitada. Tenemos un problema energético grave, porque las obras de infraestructura que debieron hacerse, como el gasoducto Néstor Kirchner, que ya hace 3 años debió empezarse, por lo menos a licitar y a construir, se va a empezar a construir ahora. Va a demandar la primera etapa de mínima hasta el invierno del 2023. Tenemos el aumento, importamos gasoil y sale muchísimo a nivel internacional. Entonces, también tenemos problemas energéticos. Tenemos problemas para que nuestra industria, que hoy está creciendo, tenga las divisas para comprar insumos, porque apuntamos a la sustitución de importaciones, si uno adhiere a eso. Pero no todos podemos sustituir en Argentina. Entonces, necesitamos esas divisas para sustituir importaciones. Los bancos. Yo el otro día escuchaba al presidente del Banco Central. Yo decía, porque él explicaba que hoy hay una ley en donde exige a los bancos determinados créditos. Y me parece bien, hay tasas negativas en algunos bancos. Pero el único que tiene un crédito realmente, que uno dice, para la producción, es el Banco Nación, con tasas negativas respecto a la inflación. Y esto de los sectores concentrados. Hace, en el año, recuerdo porque yo estaba haciendo un programa en la mañana de Nacional Rosario, bueno, ustedes saben que yo soy colega. Sí, periodista. Hace un par de años me dediqué a... Estás un poco más tranquilo. Pero leí un artículo, que me parece que era de escaleta, en página, donde hablaba de los sectores concentrados de la economía. Donde la hierba está en manos de pocos, donde el azúcar está en manos de pocos, donde los enlatados están en manos de pocos, donde los artículos de primer nivel están en manos de pocas empresas o de sectores monopólicos. Bueno, los principales alimentos y uso diario que tienen los argentinos, o que tenemos los argentinos, están en manos de grandes monopolios. Nunca lo pudimos... Nunca pudimos avanzar en esa brecha, ampliar la base. Por eso yo digo que vengo de una provincia que tiene... Yo en una ciudad siempre viví en Rosario y, por supuesto, en grandes urbes, pero nuestra zona rural es muy grande y quizás tenga más habitantes que en las zonas concentradas. Y tenemos inmensidad de campos que nunca supimos llegar a cómo diversificar, cómo encontrar una salida para que la diversificación de la producción sea distinta y podamos llegar con más carnes de todo tipo, pollo, cerdo, chivitos, no solamente el ganado vacuno. ¿Cómo podemos centrar distintas alternativas? Bueno, se lo mencioné el otro día en la charla al ministro Durmán. Va a salir en el Congreso una ley de agroindustria. Es importante porque es una ley que da incentivos, que genera exenciones impositivas para que el sector rural... Aquí hay que acompañarlo y conducirlo, porque también tenemos esa idea que hay que reconvertir de que son todos terratenientes. y los compañeros nuestros que están gobernando una comuna o una ciudad pequeña ven a muchos productores que son... Pequeños. Los expulsamos a juntarse con la sociedad rural. Entonces, ese es uno de los errores propios que no tenemos que cometer. Al pequeño productor hay que acompañarlo, hay que asesorarlo técnicamente, hay que ver la posibilidad de darle un crédito para que pueda innovar, para mostrarle cuáles son las otras alternativas que tiene para crecer, qué otra cosa puede sembrar. Pero bueno, es un trabajo que nos debemos, que no va a ser una reconversión de un día para otro y que nos pone en un lugar en donde tenemos toda la posibilidad... Yo siempre digo... Mis abuelos vinieron de Ucrania en la década... Comienzo de la década del 30. Y el otro día entre tantas cosas que nos enseñan en esta guerra, veía cómo moría la gente de hambre al comienzo de la década del 30 y seguramente que mis abuelos estaban en los que se vinieron para no morirse de hambre. Y yo de Ucrania con esto de la guerra aprendimos todo lo que produce. Es de las principales potencias en muchas de las cosas que nosotros exportamos. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Brasil hace 20 años uno iba a Brasil a comer carne y ¿qué hacíamos? Íbamos, decíamos, dame frango, dame pollo, dame cerdo, porque la carne tenía que llevar un cortafierno en el bolsillo para comer. Y eso es uno de los principales exportadores del mundo, nos ha superado largamente. Yo digo, tenemos que... Y creo que un gobierno peronista se merece... El peronismo es revolucionario o no será de ciencia. El peronismo tiene que empezar a marcar una diferencia, tiene que empezar a construir otra cosa porque si no somos más de lo mismo, y no venimos a dar respuesta. Y creo que hoy es un momento clave y crucial para empezar a cambiar esta imagen, para empezar a cambiar nuestra metodología y hacer las cosas que hay que hacer. Necesitamos poder político y construcción política, si no, cualquier cambio es difícil. Marcelo, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Perdón que fui... No, no, todo bien, un abrazo enorme Marcelo, gracias.